Hay cosas en la vida que no entiendo Momentos de dolor y confusión Que cuando creo tener la razón Todos me acechan y se alejan más de mí No se dan cuenta que en mí habita el Señor Que mi temor lo guardo para Dios ¿Qué será? Mi Dios, ¿qué será? Porque la gente no me puede entender Yo sé que tú les mostrarás que estás conmigo Y que tú nunca, mi Dios, me fallarás El diablo se ha burlado de mí Diciendo que yo soy un fracasador Mas yo sé bien que tú me ayudarás Que tu verdad me da seguridad ¿Qué será? Mi Dios, ¿qué será? Porque la gente no me puede entender Yo sé que tú les mostrarás que estás conmigo Y que tú nunca, mi Dios, me fallarás ¿Qué será? ¿Qué será? Mi Dios, ¿qué será? Porque la gente no me puede entender Yo sé que tú no me puede entender Yo sé que tú les mostrarás que estás conmigo Y que tú nunca, mi Dios, me fallarás Yo sé que tú no me puede entender Yo sé que tú no me puede entender Yo sé que tú no me podemos entender Yo sé que tú no me successó Tú no me puedes entender